En este video veremos cómo crear etiquetas para organizar los mensajes de correo. Cuando recibimos muchos mensajes, luego resulta complicado encontrar alguno en particular. Para esto podemos utilizar las etiquetas que en el uso del correo electrónico sería similar a las carpetas donde guardamos nuestros archivos. Comenzamos abriendo nuestro correo electrónico. Para crear la primera etiqueta seleccionamos el o los archivos que deseamos asociar a esa etiqueta. En el menú superior elegimos la opción etiquetas. Se desplegará un menú con las etiquetas existentes y la opción crear etiqueta para generar una nueva. En el siguiente cuadro ingresamos el nombre de la etiqueta. Y presionamos el botón crear. Observaremos que en el menú lateral aparece nuestra etiqueta al igual que en los mensajes. Hasta este punto solo hemos etiquetado el mensaje. Para liberar la bandeja de entradas es conveniente archivarlos. Por lo tanto, presionamos el botón archivar. Y observaremos que el mensaje ya no se encuentra en la bandeja de entradas, pero sí en la etiqueta creada. Como ocurre en el uso de carpetas, podemos generar subetiquetas o etiquetas anidadas. Seleccionamos el mensaje. Y en el momento de crear la etiqueta, seleccionamos la opción anidar etiqueta en. Elegimos de la lista dentro de qué etiqueta ubicaremos la nueva. Observaremos que la nueva etiqueta se ubica en el menú lateral dentro de la principal. Y también en el mensaje se la describe. Luego, a medida que se reciban mensajes que deban tener la misma etiqueta, los seleccionamos. Y elegimos en el menú superior la opción etiquetas. Del menú que se despliega, solo hace falta elegir la etiqueta asignar. Luego, aplicar. Como realizamos anteriormente, archivamos el mensaje. En el caso de haber elegido mal una etiqueta, es posible cambiarla. Volver a presionar el botón etiquetas. Y del menú que se despliega, destildar la etiqueta equivocada y marcar la correcta. Luego, presionar Aplicar. Como detalle, podemos cambiar el color de las etiquetas. Y del menú que se despliega, es posible cambiar el color de las etiquetas.